¿Qué es la vida de ADA? Muchos amigos, muchas personas, maestros, enseñanza. Me encontré también un lugar donde podía buscar internamente. ADA para mí ha sido una experiencia de vida. Aparte de los profesores y la buena currícula, me ha servido para centrarme y poder cumplir mis objetivos a largo plazo. El MBA fue una experiencia donde pude tratar de intercambiar con gente de todos los países, en español, en inglés. Poco me importaba y a cada vez me sentí en casa. Para mí este MBA ya ha sido un desarrollo profesional, pero sobre todo personal. Es algo que no esperaba que iba a ser de tal magnitud. ADA en un año me ha permitido tener las herramientas y los contactos que en la vida real me tratarían como 20 años en conseguir. La experiencia me ha dado ha sido única, no solo porque me ha dado un background internacional, sino por también todo el crecimiento profesional y personal que he tenido durante el desarrollo del curso. Y además la experiencia de vivir en Barcelona también ha sido algo excepcional. Para mí el MBA ha sido la experiencia de mi vida y haber conocido gente increíble. Para mí el MBA ha sido conocer gente increíble. He aprendido muchísimas cosas entre mis compañeros y también de los profesores y he crecido muchísimo personalmente. Me he encontrado con gente de todas partes del mundo accediendo a esa multiculturalidad que nunca olvidaré y con un cuerpo de profesores que me ha brindado todo el conocimiento que me podían dar de alto nivel. Y sin lugar a dudas, si tuviera que volver a elegir un MBA, elegiría el de ADA. EADA para mí ha sido una experiencia que me ha permitido un crecimiento, además de lo académico, un crecimiento personal y social. Para mí la experiencia en EADA no solamente es un curso necesario para los jóvenes profesionales, sino también una experiencia en la ciudad hermosa de Barcelona. Gracias. Este curso para mí era una oportunidad de ampliar mi base académica y por otra parte conocer a la gente de todo el mundo. EADA ha sido una experiencia intercultural increíble. Es compartir este año de experiencias con gente de todo el mundo y, ante todo, conocerte a ti mismo. Para mí EADA fue el mejor año de mi vida en cuanto a crecimiento profesional. Me dio muchas herramientas para la resolución de problemas profesionales, pero me hizo entender que al final todos radiquen en el trato con las personas. Gracias. Gracias.